¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a ver qué tiendas hay dentro, hay sitios para comer, hay tiendas de curiosidades, tiendas de fotomatones, muchísimas cositas que hacer. Entonces vamos a investigar Takeshita Street. Gema Editora, estamos en Takeshita Street en el barrio... ¿Cómo era? La primera cosa que nos encontramos nada más de entrar, el macas. Y curioso, pues que tienen el frappé de matcha y cositas que en España no he visto en mi vida, la verdad. Hay muchísima gente en todos lados, socorro. La verdad, los lacitos no son muy de estilo, pero imagino que si te gustan, esto debe ser el paraíso. Todo tipo de lacitos que te puedas imaginar. Llevo dos días en Japón y todo el rato he visto gente con zapatos increíbles, con unos looks, que dices, no he visto este tipo de ropa en mi vida, ¿dónde lo compráis? Ahora entiendo todo. Y esos de ahí, por ejemplo, cuestan 6.400 yenes, que vienen a ser unos 50 euros más o menos. Pedazo de zapato, nena. Madre mía. Estábamos durante todas las tiendas en plan flipando del estilazo, no sé qué, diciendo esto es como Camden Town, pero 10 veces más. Y hemos llegado a la tienda más camp barra drag barra extravagante que he visto en mi vida. O sea, en la entrada me quiero comprar esto y ponérmelo para comprar el pan. Si tu estilo es más piratilla, flipas. Esto es increíble. Guau. ¿Qué hay en mi tienda? Estos son como trajes tipo samurai. Está sonando fangoria en japonés. Guau. En Japón hay mogollón de cafés temáticos. Esperen que me quito la mascarilla. Hay mogollón de cafés temáticos de animales. Ya sabéis que a España llega el típico catcafe. Pero hay de perros, de erizos, de nutrias, de serpientes. Hay todo lo que te puedas imaginar. Y aquí en este barrio ya hemos visto uno de perros y este que tienen como erizos. Esto es un... ¿Cómo se llamaba esto? Y lo que se suele hacer, por si alguien no lo sabe, es que tú pagas al entrar y te puedes tomar un café o lo que quieras pues mientras te dejan pues tener al animal o lo tienes al lado, donde sea. Al menos en el de España, los gatos que hay ahí son como... que están para adoptar, que están ya mayores o son rescatos o tal. Esto no tengo ni idea de dónde han salido y además los locales son subterráneos, o sea que ni siquiera se ven. Pero bueno. 21 días con gema en Japón. Acabamos de encontrar este cartel que pone churritos. Por supuesto de té matcha. Lo que te gusta de comer hay de té matcha en este país. Churros de té matcha. Esto suponemos que son cosas fritas. Se comen comida también. Esta tienda, por ejemplo, es solo de cositas de Sanrio. La patata más larga de Japón. Hemos venido a una tienda de crepes porque por lo visto es como súper típico y son de estas que vienen petadas de cosas. Esta, por ejemplo, es helado con kiwi y crema. Bueno, todas tienen crema, ¿vale? Esta, por ejemplo, de caramelo, manzana y cheesecake. O sea, es literalmente una crepe con una cheesecake dentro. Fresitas, lo más común. No sé si eso es siempre o que es época de fresas. No lo sé. Más con cheesecake y fresas. Esta quiero ya. ¿Quieres esa? Sí. Ya, ¿eh? Es buena opción. Nos hemos pillado dos crepecitos que vienen así enrolladitos y nos hemos pillado al mismo porque no son los originales, que es de cremita como todos, fresitas y cheesecake. Chau de aquí más. Content Creators. Padelito, ¿qué nota le das al crepe? Konichiwa. ¿Tú quieres que ponga eso en el vídeo real? Lo que me gusta. Vale. Me gusta muchísimo. Me encanta el cheesecake. Bueno, iría por el cheesecake y de momento en Japón he probado dos y estaba... Eso sí, son como lisitos. No sé, como que los cheesecake tipo caseros que he probado en España suelen ser más... No sé si con grumos o como con mucha textura. Y los de aquí son como súper lisos, o sea, parecen de juguete. Una de las cosas sorprendentes barra curiosas para nosotros de Japón es que... Pues hay lo de las máquinas desprendedoras por todas partes, hay puestos de comida por todas partes, tal. Pero no puedes comer por la calle andando. Es decir, normalmente los sitios tienen o bien una esquinita muy pequeña en la que comer, pero claro, como que no cabe todo el mundo porque, por ejemplo, en los crepes había mucha cola. O te vas tú a un rinconcito, pero te lo tienes que tomar parado. No puedes como comer andando. La razón la desconozco, pero supongo que es la razón por la que las calles están tan limpitas. No lo sé. Hemos entrado en el nivel menos dos mil cincuenta y ocho en una backroom. El laberinto kawaii. ¡Qué tal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! la cosa más cursa que he visto en mi vida Bueno pues acabamos de terminar la experiencia en Takushita, la calle más loga que está en mi vida hemos vivido la experiencia casi completa, hemos acabado en el fotomatón nos llevamos el recuerdito a casa y nada pues que nos vemos en el siguiente vídeo he intentado grabar todo lo que he podido porque es que hay demasiado de verdad o sea no me ha dado tiempo ni a entrar en todas las tiendas ni a comprar nada hay demasiadas cosas pero bueno espero que os haya gustado, que os haya entrado la curiosidad y nos vemos en el siguiente vídeo de GEMI en Japón, adiós mis niños Esto es increíble Takushita Street, ole Me estoy abrumando, no sé dónde mirar En el barrio, ¿cómo era? El barrio de Nincantinocu Arayuku Muy bien Gracias por ver el video.